¡Suscríbete al canal! Todos los insectos que hay en la pared Bailan el bicho Pugui Sé que hay otros bichos, en el mundo hay más Y que atendería lo que no verás Pero a los de aquí nos gusta mucho más Bailan el bicho Pugui Seis patitas a bailar Revolotea sin parar Ya es de noche y ya va a empezar Suena el bicho Pugui Son no brilles nunca, ¿qué más nos da? Vivo en la rendija, soy del cuarto A Porque al caer la noche brillaremos más Se baila el bicho Pugui Y si os ha gustado eso, esperad a ver esto